...ambiental Cañete 2010, que es organizada por la Municipalidad Provincial de Cañete que lidera el ingeniero José Antonio Filoso Pellaneta. 26 años al cuidado del mundo, ONG IPES. Un saludo y un abrazo también para todos nuestros amigos de la Policía Municipal y Cuerpo de Serenago que están haciendo el trabajo respectivo, la gerencia de servicios públicos que tiene en cargo el ingeniero Dante Flores Ode. Hay grandes premios para todos los colegios que resulten ganadores de esta segunda Feria Ambiental. Saludamos la presencia de todos los niñitos de la Institución Educativa Inicial Medalla Milagrosa. Ahí está la profesora Pilar con todos los niños. A ver... ¡Sí, cualquiera! ¡Sí, cualquiera! ¡Sí, cualquiera! ¡Sí, cualquiera! ¡Sí, cualquiera! Gupera Guía. Al Colegio Nuestra Señora Lourdes, como también al Colegio Sagrado Cupas Weaky. Pilar Ládiat, el Colegio Señor Degas Milagrosa de Catahuasca, el Colegio Señor de la Asensión Fecachui, como también la Acha de la Insignia de la Junta de la��era Fecerin起來o. reiteramos cada uno de los integrantes de las instituciones educativas ya sean alumnos, maestros, profesores mentores, padres de familia mantenerse en el lugar que corresponde a su institución a su colegio en breve instante se va a entregar el refrigerio correspondiente a esta hora segunda feria ambiental gracias a la política con el objetivo de sensibilizar a la colectividad mostrando los avances logrados en el programa de buenas prácticas ambientales e instituciones educativas de la provincia de Cañete y Aulós este viernes 29 de octubre es la segunda feria ambiental en la plaza de armas de San Cristiano de Cañete organizada en la municipalidad provincial en un gero 08 Cañete con el apoyo de la ONG IPES ONG IPES 26 años al cuidado del planeta ¡Sépanos! 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 Reiteramos En breve a los educadores Como también al público presente A permitirle el acceso Están por estar Para que a nuestra autoridad Fuertes palmas señores A ver que se sientan las palmas cañetanas Fuertes palmas Vamos a ir A esto lo hacen ustedes también Los niños Los padres de familia La llamada a todos El mítimo que corresponde Donde corresponde Para permitirle el acceso Por algo que tiene A ver maldés Por su playera La ONG Un saludo y un abrazo A la digital Reiteramos Reiteramos La segunda feria ambiental Gracias a El trabajo despegado Por el municipio provincial De que vivieron Conciertos y Diosa Peña Como también Como también La UGEL 08 De la provincia de Cañera Que lidera la maquina Flora Renora Sabedra Félix Reconocer El invadorable apoyo De la OE de James 26 años Para el ciudad Del planeta Bienvenidos Bienvenidos hermanos De cuerpo de paz Un abrazo y respeto Jumos Jumos Jamón Es rico No. ¿Esta que es la huelga? Sí. ¿Qué te utiliza? Para el... ¡Muy bien! ¡Hey, guys! ¡Hey, muy bien! Aquí hay uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De Siren? Sí. También tenemos los farrones que son hechos de papel periódico. ¡Todo, todo! ¡Hasta pronto! ¡Dónde es! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Dónde está pronto! ¡Está bien, está pronto! ¡Todo está listo! ¡Y ahora está yendo a la otra! ¡Todo está listo! ¡Hasta listo! ¡Todo está listo! Sí, en el show. Este es un payaso. Te pongo a su foto, a su guita, a su colla, a su cosita. Esta es una muestra de la capital que tenemos allá.